de la sede de la Conay. Continuamos junto a ustedes y como habíamos anunciado nos acompaña la asambleísta Lourdes Iván por Pachacute y está junto a nosotros y con ella queremos conversar también acerca del tema de la sede de la Conay. Muy buenos días, gracias por acompañarnos señor asambleísta. Y partamos de lo primero, ¿qué interpretación política le da a la finalización del comodato de la sede de la Conay? Muy buenos días a todos, un buen año para todos los ecuatorianos y ecuatorianos. ¿Qué interpretación le doy a esta maladada acción administrativa de bienestar del Ministerio de Inclusión Social? Es una interpretación netamente política, es de revanchismo político, el gobierno ya no conforme con perseguir solamente a los ciudadanos, a los dirigentes, con mandar a la cárcel, a los líderes sociales, lo que hoy persigue es a una institución como es la Conay, a una institución de los pueblos indígenas para nosotros. La Conaye es una de las, yo creo que la única organización que representa pueblos y nacionalidades indígenas, porque hay muchas organizaciones que fingen representar a los indígenas, sin embargo, no todos son de pueblos y nacionalidades. Claro, porque también hay otras organizaciones que lo mencionan, como son la Cuarronare, está la Fenocin también, que es parte, que son otros actores los que participan de este proceso también indígena en su momento. Es que muchos, muchos ecuatorianos de pronto no saben cómo está conformado la Conaye. La Conaye es la organización que agrupa desde 1986 a organizaciones, pueblos y nacionalidades exclusivamente indígenas. Dentro de ello, conforma, como uno de los hijos grandes, la Confeñay en la Amazonía, la Cuarronare en la sierra y la Conaye en la costa, esas tres organizaciones regionales terminan siendo, teniendo como padre o madre a la Conaye. Ahora, que hay organizaciones, otras, que tratan de imitar a la Conaye, pero no con esa figura de pueblos y nacionalidades, sino de gremios, por ejemplo, la Fenocin. Si a mí me piden un criterio de la Fenocin, y yo digo que la Fenocin es una organización muy respetable, una organización que a pesar de no representar a pueblos y nacionalidades, tiene organizaciones y gremios de afroecuatorianos, de campesinos, de algunos indígenas, pero eso no quiere decir que Lourdes Tibán vaya a analizar la vida de la Fenocin, de manera que no me quiero meter en la vida de la Fenocin, como sí lo están haciendo algunos dirigentes de la Fenocin, analizando la vida de la Conaye. Nosotros queremos ser muy respetuosos de los procesos organizativos, y aquí lo que le decimos al presidente Correa, como una persecución a la Conaye, como una venganza con la Conaye, porque la Conaye ha salido en los últimos tiempos a protagonizar levantamientos, movilizaciones junto con los trabajadores, el gobierno dice quiten la sede. La sede es un hecho histórico y lo vamos a defender y no vamos a salir de la sede. Ningún gobierno pretendió quitarle la sede anteriormente y no se imaginaron que un gobierno de izquierda lo haga. Todos han intentado, yo creo que en esto coincide mucho Lucio Gutiérrez con Rafael Correa. Lucio también nos propuso, cuando nosotros salimos del gobierno de Lucio, propuso quitar, pero no le dejamos, y ahora con mayor razón, pues se supone que Correa ha dicho que es socialista, y ahora un socialista queriendo desvestir a los indígenas, queriendo quitar la casa de los pueblos indígenas, por eso para nosotros no se trata de defender unos cuantos quintales de cemento, unos miles de bloques le podemos entregar al gobierno, pero resulta que la lucha, la resistencia, ese hecho político que se ha construido desde 1970 hasta la actualidad en la sede de la Conalle, no tiene precio, no tiene valor, no tiene por qué el gobierno nacional decir esto es mío cuando más allá de la infraestructura hay una generación histórica ahí. Ahora, pero los argumentos del oficialismo es que la casa fue entregada para cuestiones socio-organizativas, no políticas. A ver, lo que el gobierno tiene que por eso para hoy a las once de la mañana, ayer le oficializamos la invitación a la ministra que a las once de la mañana venga, venga la sede de la Conalle, además fue de la Conalle, pues Betty Tola fue de la Conalle, fue de Pachacuti, entonces como gente que ha sido de la Conalle, aunque entre, aunque saben decir como con el rabo entre las piernas, que venga la Conalle, perdón, Betty, Betty Tola, que venga y que diga cuáles son los fundamentos que no hemos cumplido con el comodato, pero tiene que ser frente al comodato, no a las alucinaciones personales de Rafael Correa, porque ¿cuáles son los objetivos del comodato? Son tres, el uno, fortalecimiento de pueblos indígenas, dos, cuidar que no se deteriore la casa y tres, constituirse sede administrativa de pueblos indígenas, esos tres objetivos está cumplido, en ningún lado dice no harán política o desde ahí votarán gobiernos o desde ahí, no, eso no dice nada, pero además Rafael Correa sabe perfectamente que la Conalle, en la sede de la Conalle en mil novecientos noventa y seis nació el Pachacuti y en su época ningún presidente nos han pedido que salga de la de la sede porque hemos creado el Pachacuti y hemos hecho política. En mil novecientos noventa y seis, perdón, en el dos mil seis, cuando Rafael Correa pasa a segunda vuelta con Álvaro Novoa, en la sede de la Conalle se puso una tizarra, se dibujó un Rafael Correa y se dibujó a Álvaro Novoa. A cada uno le pusimos los perfiles y a cada uno luego de analizar dijimos vamos a apoyar a Rafael Correa en la segunda vuelta. Eso también es político, porque ahí Rafael Correa no salió a decir señores de la Conalle, déjense de tonteras, yo no necesito el apoyo de ustedes, están haciendo política en la casa de la Conalle. El treinta S, no vayamos muy lejos, el treinta S, reunido en la sede de la Conalle, la Conalle decidió defender la democracia e hizo un llamado a los policías diciendo que esa no era la forma de reclamar sus derechos. Pero ahí por qué no salió Rafael Correa desde el hospital militar a decir señores de la Conalle, prohibido hablar de política, la defensa de la democracia es política, de manera que nosotros nos ratificamos desde antes, hoy y siempre vamos a seguir haciendo política en la sede. Ahora, ¿esto es un debilitamiento para la Conalle o es tomar fuerzas para un levantamiento indígena de la Conalle? Yo creo que gracias a esta metedura de patas del gobierno la Conalle se va a fortalecer y yo ayer estuve muy contenta de ver una ecuasunaria a los tiempos full, lleno. Voy a la Conalle en la tarde, una Conalle prendida en resistencia, en ese ánimo de lucha, hace tiempos había hecho falta eso. Ya como que nos hacía falta de que alguien le pinche a la Conalle como para renovar el espíritu de resistencia, de lucha, de manera que vamos ahora a la Conalle. Yo voy a ver gente joven, estoy viendo en la marcha de ayer, yo vi gente, no de los tradicionales que han dicho los históricos o los mismos de siempre como sabe decir Correa. Hay gente joven, hay una juventud que reivindica a pesar de no haber vivido los años iniciales de la Conalle, hoy se sienten identificados con la lucha de la Conalle. A ese pueblo ecuatoriano, a esos quiteños que han dado ese ese apoyo en las calles que dicen no se dejen, cuidado con soltar la sede. Si hoy sueltan la sede, señores de la Conalle, habría acabado la última voz de la defensa de los derechos de los ecuatorianos. Y creo que la Conalle significa eso, de manera que más allá de que hablemos de una casa, estamos hablando de un derecho que se ha escrito durante más de 30 años en esa sede y ese simbolismo de resistencia no tiene precio. Cuando hablamos de un gas de la gasolina que está congelado más de una década, es la mano de la Conalle. Pero como después de dos años el gobierno va a subir el gas a 20, a 30 dólares, lo que quiere es que la Conalle esté muerta para entonces. Ahora, asambleísta, para finalizar, no se dio el desalojo de la Conalle, se analizan en dos meses, sin embargo, ¿cuál es la agenda que tienen ustedes preparada? A ver, nadie ha dicho que no va a haber desalojo, al contrario, nosotros lo estamos esperando el día de hoy, a la ministra a las 11 de la mañana y a Rafael Correa durante todo el día que nos venga a sacar de la casa de la Conalle. Puede ser hoy o puede ser después de dos meses del gobierno, no hay que confiar. Nosotros tomaremos las medidas, nosotros vamos a estar atentos a lo que suceda, defenderemos desde el lado político, pero también desde el lado jurídico. Del lado jurídico tenemos que responder el acto administrativo, ya por escrito, de forma sustentada, pero nosotros creemos que esto es un hecho político y de forma política lo vamos a defender.